Agocha.info Somos la Iniciativa Popular Miquel Arregui-Gogoan de la Kunza. Este año se cumplen 40 años del asesinato de Miquel Arregui, que en el año 1979, el 11 de noviembre por la noche, fue muerto a consecuencia de los disparos de la Guardia Civil cuando viajaban en un coche él y otros cuatro amigos. El objetivo de nuestra iniciativa es guardar su memoria y los hechos y las posteriores consecuencias que el hecho en sí tuvo. Consideramos que a día de hoy la verdad todavía no ha sido reconocida, Miquel no ha sido reconocido como víctima de la violencia policial a consecuencia del conflicto político, de motivación política, y la impunidad fue abrumadora en su caso. A día de hoy todavía el monolito que colocamos en Echarri en el año 1980 sigue sufriendo numerosos ataques. Este mismo mes de septiembre ha sufrido el último. Por otra parte también la ley que aprobó el Parlamento Navarro en la anterior legislatura sobre víctimas a manos de funcionarios públicos y grupos paramilitares con motivación política ha sido suspendida a través del recurso del abogado del Estado por inconstitucional una ley en Navarra que no sigue su curso, nos muestra otro síntoma de la impunidad. En ese contexto seguimos reivindicando que Miquel fue asesinado por fuerzas policiales y que la verdad tiene que ser reconocida. Hemos organizado unos actos en la Kunza en dos días, el día 9 y el día 11. El día 9 va a haber una mesa redonda en la Casa Cultura de la Kunza y tomarán parte Fermín Rodríguez, tomará parte también Charo Arregui, hermana de Miquel Arregui, el hermano de Naparra, Nerea, hermana de Basajaún y tomará también parte Hidioia Zabalza. Luego el día 11, el día que se celebra el 40 aniversario, el Ayuntamiento de Charre con el Ayuntamiento de la Kunza va a inaugurar una exposición y luego de allá a las 7 y media iremos a la plaza de Miquel Arregui y haremos una ofrenda floral, un acto sencillo. Sobre todo lo que queremos es estar con la familia en un día tan especial. Le llamamos de aquí a toda la gente que tome parte y a ver si conseguimos el objetivo nuestro, que se sepa la verdad y se reconozca lo que pasó hace 40 años. ¡Gracias!